No, 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 es dar un moloro. Buenas, chicos. Yo lo dejo, pues si a usted le apetece. Yo le dejo las cartas en la mesa. ¿Os queréis apuntar o qué? Es que no somos graciosos. A este punto yo creo que salís, decís que es gilipollez y ya está. Escúchame, Mimo, ¿por qué no te vas un poquito ahí en un rincón a ver si pillas a alguien? Venga, deséntate, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, 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 venga. Pues te reviento. ¿Quién quería la cerveza? Pues te reviento. ¡Caballero! Yo y el superintendente. Mira, ya viste el superintendente. Dale más, dale más. Esto le digo al jefe que tú te vas a participar, ¿no? Ay, que me muero. Ay, que me muero. Oye, no sé cuál es el del globo, tío. ¡Gracias!